Hola a todos, mi nombre es Luisa Chaires, tengo 34 años, mido 1.65 y soy paciente del doctor Ismael Jonathan Vázquez Bailón. El procedimiento que realicé con él es la colocación del balón intragástrico SPATS-3. Tengo 4 meses después de la colocación, mi peso inicial fue de 78 kilos y al día de hoy estoy pesando 65. Empecé a trabajar con los doctores Ismael Vázquez Bailón y él se dedica a la cirugía bariátrica y endoscópica y la paroscópica. Entonces, ver todas esas historias, ver a todos esos testimonios y a esas personas que se esfuerzan y que buscan la manera de estar mejor, de estar más saludables, de sentirse mejor conmigo mismo fue en parte lo que me motivó, pero también esas ganas de perder todo ese peso porque aunque sí he seguido haciendo ejercicio, sí sigo corriendo carreras de medio fondo, no es igual la pérdida de peso porque no es igual la cantidad de horas que uno dedica a los entrenamientos. Entonces, todo eso sí te afecta porque no pierdes el peso que tú quisieras perder, pero también te das cuenta de que hay más opciones, que hay más caminos que puedes seguir para lograr tus metas. Y no por ellos, no por eso son lo que mucha gente llama el camino flojo o el camino fácil, porque no es fácil. No cualquiera se anima a ponerse el balón y a echarle ganas, seguir haciendo ejercicio, reducir la cantidad de comida que comes, mejorar tus hábitos alimenticios, porque en realidad el balón a eso te ayuda a mejorar tus hábitos alimenticios y a por fin concretar esos cambios que siempre has querido hacer, que te has propuesto, pero que en realidad nunca llevaste a cabo. Después, no me fue tan bien al inicio. Dentro de las primeras 48 horas, mi estómago no aceptó de muy buena manera el balón. Tuve muchísimas náuseas, tuve muchísimo vómito. Afortunadamente, el doctor Ismael siempre estuvo al pendiente de mi seguimiento. Y de hecho, después de 48 horas de estar batallando con el vómito, con la náusea, con todo este malestar, me dijo, me comentó que era mejor hacer un ajuste. De inicio, el balón a mí me lo colocaron y pusieron 500 mililitros de solución salina, pero mi estómago, como les comento, no lo aceptó de la manera más adecuada. No podía ingerir ni siquiera líquidos. Todo lo vomitaba. Podía a lo mejor tomar un pequeño traguito, dos, y de repente sentía esa sensación de náusea y después a vomitar todo, todo, completamente todo. Y pues como les comento, siempre es mejor hacerlo con un profesional, con alguien experto en el área. Y el doctor, con unas cuantas preguntas, una revisión física rápida, supo que en mi caso, los 500 mililitros estaban siendo demasiado para mi estómago. Por lo tanto, pues procedimos a hacer un ajuste y me redujeron el balón de 500 a 400 mililitros. Que esa es una de las bondades del Spatz 3, que no tuvieron que quitármelo, porque en el caso de cualquier otro balón, hubiera sido necesario retirármelo. Y llevaba dos días, dos días apenas. Yo sentía que yo podía hacerlo, yo quería, pero físicamente no lo lograba. No lograba que esos líquidos pasaran, retenerlos en el estómago. Entonces, haberlo hecho con Spatz 3 nos dio la oportunidad de ajustar la cantidad de solución salina en el balón y reducirla a 400 mililitros. Y después de eso, en menos de 24 horas, yo ya estaba excelente. Ya podía empezar a ingerir líquidos sin ningún problema, sin sentir náuseas, sin sentir ningún dolor, ni vomitar. Entonces, esa es una gran ventaja. Es una gran ventaja de este balón. El poder ajustar, el poder quitar o poner más líquido según sea necesario, sin necesidad de retirarlo completamente. En realidad, no era miedo. Bueno, sí era miedo, pero no era tal vez de los resultados, sino más bien de esas sensaciones, de esa restricción en el estómago. Vaya, de lo nuevo, de las... Una cosa es que alguien te cuente, o como en mi caso, de repente, ver a las personas que se hacen este procedimiento y que te cuenten lo que se siente. No es lo mismo. Entonces, tal vez ese desconocimiento de esas sensaciones es la... Era mi principal miedo el... Tal vez... El periodo de adaptación del balón, que no lo fuera a resistir, o que, por ejemplo, la preparación con la dieta líquida, que no la fuera a cumplir, eran más que nada ese tipo de cosas. Pero, afortunadamente, yo tuve un gran equipo de apoyo que estuvo conmigo desde el primer momento, que siempre estuvieron animándome, que siempre estuvieron apoyándome, dándome información, que siempre estuvieron dándome consejos, sí, sí, de qué hacer en caso de que sintiera una cosa, o que sintiera otra, o qué podía tomar. Entonces, en realidad, todos esos miedos se fueron disipando desde antes de la colocación. Creo que en muchas de las ocasiones el miedo es el desconocimiento, la falta de información acerca de... Y no cualquier tipo de información, sino... No me refiero a la información que lees en internet, sino más bien de esas personas a las que están cerca y que ya han pasado por esa misma experiencia y que tienes la confianza de preguntar y que sabes que te van a contestar con la verdad, además de la opinión profesional. Siempre creo que aquí en México tenemos mucho esa mala costumbre de primero preguntarle a la vecina, a la prima, a la tía, qué opinan acerca de... En vez de preguntarle al profesional de la salud y al profesional en el campo acerca de tus miedos y tus inquietudes. Y una vez que esa persona, que en mi caso fue el doctor Ismael Vázquez, a quien le agradezco con todo mi corazón, haberme informado adecuada y verazmente de qué se trataba el balón, de cuál era el proceso, de qué iba a sentir, de cómo iba a ser toda la experiencia. Entonces, todo eso es lo que me llevó a disipar todos esos miedos en cuanto al balón. Y además de que él como profesional conocía cómo funciona el balón, cuáles eran los beneficios de utilizar el SPAD 3 en vez de cualquier otro tipo de balón. Bueno, primero que nada, yo sí tengo mucho, mucho que agradecer a todo el equipo de Diabetes Over City Clinic, doctor Ismael Vázquez Bailón, por el apoyo y por él siempre darme ánimos para seguir adelante, para llegar a mis metas, para él siempre tiene esas palabras que te hacen decir, sí, voy a seguir adelante. Siempre tiene esas palabras que te retan un poco y que dices, claro que puedo, voy a continuar. Y en cada revisión es checar el peso, checar medidas y continuar perdiendo peso para llegar a la meta. Entonces, a todo el equipo también es agradecerles, ya que hay otra persona en el equipo que antes hizo, se bajó de peso con este balón SPAD 3 y que me ha ido dando esos consejos, digamos, de vida, porque ella ya lo vivió. Ismael Vázquez, a quien también le agradezco mucho, porque hay consejos que se dan únicamente por experiencia. Entonces, ha habido situaciones en las que ella me ha aconsejado acerca de cómo hacerle, qué tomar, qué alimentos a ella le cayeron un poco más pesados o qué alimentos le cayeron mejor. Entonces, esas pláticas también ayudan muchísimo porque estás recibiendo información de alguien que ya pasó por ahí, alguien que ya lo vivió y que tú puedes ver que funcionó y que si ella lo pudo hacer, pues tú también. me siento muy feliz, me siento muy contenta porque he seguido bajando de peso, porque físicamente se nota. Hay personas que he conocido en esta etapa de mi vida que me conocieron por decirlo así gordita y ellos inmediatamente notaron el cambio al primer mes y todo el mundo me pregunta ¿qué has hecho? ¿cómo lo hiciste? ¿te ves muy bien? ¿felicidades? ¿se te nota en tu cara que has bajado de peso? ¿y también te ves con un semblante más alegre y más positivo? entonces todos estos comentarios positivos sí, sí te ayudan, te ayudan a levantar la autoestima, te ayudan a decir si puedo, si se puede, es pareciera que no y aunque se supone que no, nuestra autoestima no debería de depender de lo que los demás digan, piensen o dejen de pensar de nosotros, sí ayudan esos comentarios positivos a decir ¿sabes qué? ahí la llevo, voy bien, lo estoy haciendo bien, me da gusto que la gente note mi esfuerzo porque es mi esfuerzo, al final del día es mi esfuerzo y se siente muy bien que te lo reconozcan. si recomiendo el balón a otras personas claro que sí, claro que sí lo recomiendo como lo mencioné anteriormente no es la salida fácil, no es la salida sencilla, no es la salida rápida pero sí es una opción, es una opción muy viable que te va a llevar a tener un peso más saludable que te va a ayudar a mejorar tu autoestima en muchos sentidos porque no es instantáneo y no es mágico, lleva un proceso y tienes y en realidad es una herramienta que te ayuda a mejorar tus hábitos, que te ayuda a llegar a tus metas. Si no pones de tu parte no funciona pero si pones de tu parte y te ayudas de estas herramientas que ya existen y que son geniales y que puedes utilizarlas para llegar a tus metas claro que es algo que se debe recomendar a otras personas. gracias.